Le dices La siguiente vez que la veas Si la besas Después que lo hagas Le dices Que me va como se esperaba Que se me echan de ver Ojeras profundas Que así me iría sin ella Me lo imaginaba Que a ti te ha tocado verme Llorar la frecuente Por lo demás Me va Que sin novedad Mi lado de la ribera Que en el lecho del río Sobre su cuenca Es agua corriente En mi karma Ella Y vístete bien Lo adora Lo adora como no tienes idea Coméntale Cuanto me has visto Pregolando sus virtudes Si te place Ni te inquietes No le sonará extraño Ella sabe Lo tanto que la amé Presiente Y lo oirá de ti Que cada día más Más la amo Es como si tuviera Una deficiencia genética Que he de tenerla Porque he renacido Desde el punto de dejarla Dile que después de ella Soy deficiente Le dices Que inventé Que me pegué Con una piedra En la cabeza Que tuve un accidente Le dices Que mi voluntad Se fue un tiempo Que sin ella Me entregué a dormir Como alivio Que hubo hoyos negros Pero que ya amanece Y pese a la niebla Está esclareciendo Que ha resurgido El sabor Y el gusto Que trasminó A mis sentidos Dile Que a todo En mi alrededor Ella se funde Que me queda Una poca de culpa Una poca Como saber Como saber yo Que vendría Lo que vino Que sin más Fue lo absurdo El golpe de piedra Que de ella Me echaría La culpa interna Enjaulada Es enferma Ese padecimiento Ya está en tratamiento Si tienes tiempo Y si te da la gana Dile Dile Que a solas Intransigente Le hablo Pero que Compurgo Penarla Como justo Por lo que tuve Y ya no De ella Le dices Le dices Que la suerte Apostó su parte Pero amarla Entero Cabal La venció Volverá A traerme Lo que antes Tenía de ella Le dices Que vuelva Venga Como venga Que a mi Completa La necesito A toda ella Le dices Que las huellas Pegadas A sus formas El humor De tus manos Encimados A las mías Son manchas Que quieren borrar De las mías Las huellas Le dices Que yo también Le he encimado A la marca De sus manos La mancha De otras Pero dile también Que tampoco Han logrado Borrarla Se me han Sumergido En la carne Latentes Están Esperando Volver A expresarse Porque Inmortales Inmortales De tanto Necesitarla Ya se las Mostraré Yo Cuando vuelva Le dices Cuando la estreches Cuando la estreches Loco de pasión Como yo Cuando enloquecía Que la amas Que por medio tuyo Le mando Un obsequio Jamás te he dicho Donde está Nuestra diferencia Pasado el momento Candente Te pasa Que ella Te da la espalda Y no se te Incrusta Al pecho Como al mío Está incrustada Lo notarías Y que al salir Tú de su recámara Te llevas poco Y le dejas Poco en la memoria Nunca te dije Hablarle gutural Al oído La rendiría Te le dices De tu parte Y mía De su belleza Repítele Que es bella Y por eso Te provoca Meterte en su cama Pero esa juerga Se pasa Se te pasará Porque es solo Que su cuerpo Te pone loco Mi gordura Tende de mezclar Su esencia A la mía Le dices Que no he vuelto Porque me acomplejó Sentir que al estrecharla Ya no se estremecía Dile Estuve inconsolable De hacerme menos sentir Serle insuficiente Te dará gusto Pero a medias Sorna Y coraje Le dices Estoy esperándola Para borrarte Descuenta la frase La que te suene agresiva Le dices Yo no combato Por ella en la arena Ella lo entenderá Ella lo entenderá Sabe Que cuando combato Por ganarla Combato Los huecos En su alma Que hago germinarle Su lado Desolado Que al acariciarla No la hago Por mí Es a ella Que quiero moverla E iluminarle La existencia Y no por media cambio Me da verla en gracia Si no lo consigo Pierdo el combate Le dices Su cama Es un lago Reflejando la luna No la infame Pira De tu quema Vulgar O déjale así No le digas nada